bueno aquí les traigo mi mini colección de juegos de playstation 3 la idea de este vídeo es para que veis si me pueden recomendar algún juego tenemos el primero esta la segunda parte creo que éste me vino con la cama no me pueden ver acá arriba este nuevo regalón el mejor juego que tengo por ahora espero que les hayan gustado gracias por ver mi vídeo